Esto es una inversión de mucho, mucho riesgo y posiblemente sea un proyecto que dure muy, muy poquito tiempo, dure una semana y media, dos semanas. Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy en este caso estamos aquí en directo y me han presentado un proyectito que está súper interesante. Le hemos entrado, es de la red de Polygon y tiene un ROI de tan solo tres días, ¿vale? Ahora os voy a hacer todos los cálculos para que lo veáis un poquito. La inversión mínima sí que es verdad que es de unos 16, 17 dólares, pero la inversión mínima viable podríamos decir, es decir, la más productiva es de unos 40 dólares. Ahora os voy a estar enseñando un poquito todo acerca del juego para que entendáis cómo funciona, pero es bastante simple, ¿vale? Es un click to earn, tiene una inversión que tampoco es muy elevada, 40 dólares al final hay inversiones que son mucho más elevadas en este caso y nos va a estar produciendo un ROI de tres días, por lo tanto tiene una producción bastante buena, bastante potente y que está bastante bien. Está en la red de Matic, en la red de Polygon, por lo tanto las comisiones son más pequeñas y ahora os voy a enseñar cómo funciona absolutamente todo. Vale, estamos ya por aquí en la pantalla del proyecto, ¿vale? Este proyecto como veis se llama Oil Industry, ¿vale? Es un proyecto que, como os he dicho, está en la red de Polygon y básicamente para poder entrar vamos a tener que pagar 8 tokens de Matic. Que como estáis viendo, 8 tokens de Matic son 12 dólares por poder entrar a jugar al juego, ¿vale? Únicamente es la entrada al juego, pero no nos está dando acceso a ningún NFT ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí tenéis toda la información del white paper, es un white paper muy muy simple pero que nos explica absolutamente todo, ¿vale? Estos 8 Matic van a ir básicamente a lo que son buybacks dentro de lo que es el token y dirigido a marketing para promocionar lo que es el proyecto. A partir de aquí tenemos las estaciones y tenemos la factory, ¿vale? Que os lo voy a estar enseñando todo desde dentro porque creo que es más simple, ¿vale? Tenemos lo que son las estaciones, que son las que nos producen el token y luego tenemos la factory, es decir, la fábrica que es la que nos refina estos tokens para poder climearlos. Ahora vais a entender un poquito mejor esto, pero lo primero que quería comentaros es de cuánto es la inversión mínima. La inversión mínima en este caso es de 12 tokens, ¿vale? Entonces tendríamos que hemos pagado 11,68 dólares en Matic y luego tenemos que si necesitamos 12 tokens, pues básicamente hacemos 12 por 2,37 al precio actual. Que esto puede fluctuar, a lo mejor cuando estáis viendo el vídeo cuesta un poquito más o cuesta un pelín menos. Y si hacemos la suma, 11,68 tenemos que estaríamos gastando 40 dólares coma 12. Es decir, unos 40 dólares nos costaría al momento actual lo que es la entrada viable, ¿vale? Sí que es verdad que podemos entrar únicamente con una estación, pero lo suyo es entrar con 6, ¿vale? Vale, a partir de aquí, ¿cuál es la estrategia? Yo me he hincha un poquito más con el tema de las estaciones, ¿vale? Porque he decidido invertir un poquito más. Aunque sí que es verdad que por lo que hemos estado comentando no es muy rentable invertir con muchas estaciones. No con muchas estaciones, perdón, sino con estaciones de mucho nivel, ¿vale? Entonces, la idea aquí es invertir unos 40 dólares, tener todo a nivel 1 y a partir de aquí ya estaríamos generando unos 6 tokens diarios, ¿vale? Vamos a hacer los cálculos primero antes de enseñaros cómo funciona porque sé que os gustan a todos. Entonces, básicamente, si estamos generando 6 tokens diarios y el token tiene un precio actual de 2,39 por 2,39, vamos a hacerlo. Tenemos que estaríamos generando 14,34 dólares al día, ¿vale? A partir de aquí, si nos ha costado 40,12 la entrada y lo dividimos por los 14,34, en principio estamos recuperando en 2,79 días. En menos de 3 días o en 3 días aproximadamente, porque ya sabéis que además el token suele ir fluctuando, entonces puede que recuperéis un poquito antes. Si el token sube respecto al precio al que habéis comprado vosotros o un poquito más tarde, si el precio baja, ¿vale? Importante, esto es una inversión de mucho, mucho riesgo y posiblemente sea un proyecto que dure muy, muy poquito tiempo. Dure una semana y media, dos semanas, como pasó con Sunflower Farmers, ¿vale? Al final es algo un poquito del estilo, pero con otra dinámica. Entonces esto es muy importante que lo tengáis en cuenta en el caso de que queráis invertir. A partir de aquí, ¿qué tenemos que saber? Tenemos que tener nuestras estaciones, todas a nivel 1 mínimo, ¿vale? Yo las tengo todas a nivel 3 y por lo tanto también tengo mi fábrica a nivel 3, ¿vale? Aquí tenéis el white paper donde podéis ver toda la información de las estaciones. Entonces, bueno, como estáis viendo aquí en el apartado de lo que es el white paper, vemos que al nivel 1 nos cuestan dos tokens, en este caso que son unos 4 dólares y medio, 5 dólares, lo que sería poner una estación de nivel 1 y nos está generando un token también de forma diaria. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por lo tanto, la mínima inversión, como hemos dicho, son 40 dólares. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Como jugadores, ¿cuándo empezamos? ¿Qué tenemos que hacer? Muy fácil, lo primero, pagamos nuestra inversión de 8Matic, que es la entrada al juego, que la vais a ver en la pantalla bien en grande. Y luego, una vez estamos dentro, tenemos lo que es el pozo, que es de donde vamos a estar recaptando lo que son los tokens. Y luego tenemos nuestras estaciones. Simplemente plantamos las 6 estaciones, que vais a tener que plantarlas una a una, pagando las comisiones de Matic, que al final es un céntimo o menos de un céntimo. Ya sabéis que las comisiones de Matic son muy, muy pequeñitas. Y a partir de aquí ya estaríamos generando, yo como veis, ya estoy generando por aquí. En mi caso estoy generando 24 tokens de forma diaria. Y simplemente tenemos que tener en cuenta que estos tokens que estamos generando aquí no son los que podemos extraer, no son los que podemos luego sacar y venderlos por nuestra cuenta. Sino que los que vamos a poder vender son los que han pasado después de la fábrica. ¿Cómo funciona todo esto? Esto puede parecer muy difícil, pero es muy simple. Estas estaciones nos están generando tokens. Estos tokens luego tenemos que darle aquí a mandar a lo que sería la fábrica. Nos venimos aquí, los mandamos a la fábrica sin ningún problema. Vamos a darle aquí a confirmar. Y básicamente este proceso lo que está haciendo es mandar estos tokens, este oil, este petróleo, como queráis llamarlo. Lo está mandando la fábrica y luego esta fábrica va a ser la encargada de refinar este petróleo y que lo podamos retirar y climear. Y ahora vais a ver un poquito todo el proceso. Vale, como veis ya se han pasado estos 0,16 tokens a lo que sería la fábrica. Y esta fábrica está haciendo básicamente la acción de refinar estos tokens. ¿Qué quiere decir? Que nos está pasando los tokens de no estar listos a dejarlos listos, ¿vale? En este caso como veis yo ya tengo 0,14 tokens que están listos y simplemente el último proceso que tendríamos que hacer, la última acción es climearlos aquí. Les damos a Climb Rewards y aquí ya estaríamos recibiendo nuestros tokens en nuestra billetera, ¿vale? Muy importante, simplemente nos venimos por ejemplo aquí al Metamask. Yo tengo 23 tokens, pues ahora cuando se haga el climeo tendré 23,15 que ya podré vender o hacer con ellos lo que a mí me dé la gana, como si quiero reinvertirlos o hacer lo que queráis. Luego también hay otra opción que básicamente es entrar con una o dos estaciones y lo que vayáis generando lo reinvertís hasta tener las seis estaciones, ¿vale? Luego otra cosa que tenemos que tener en cuenta, como ha dicho por aquí Dani, se pueden tener multicuentas, ¿vale? Se pueden tener varias cuentas en este caso, por lo tanto están permitidas y se pueden utilizar sin ningún problema en el caso de que queráis seguir esa estrategia, por ejemplo, ¿vale? Tened en cuenta lo que os he dicho, es una inversión que conlleva un riesgo bastante grande. Como veis el Market Cap es súper pequeño, son 15.000 dólares actualmente y como veis el pool de liquidez es de 7.000 dólares, ¿vale? Entonces esto lo que va a hacer es que tanto las subidas como las bajadas sean mucho más prolongadas y sean mucho más heavys, ¿vale? Esto lo tenéis que tener en cuenta y lo tenéis que saber. Aparte de esto, si vosotros tenéis pensado incrementar lo que es el nivel de las estaciones, que como os he dicho a nivel 1 ya vais bastante bien, pero si queréis incrementarlo, como es mi caso, para estar generando más, al final cuanto más invertimos más van a estar generando nuestras estaciones, podemos hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que también tenemos que subir de nivel nuestra fábrica. ¿Por qué tenemos que subirla de nivel? Porque si no vamos a estar generando muchos más tokens de los que luego vamos a poder refinar. Por lo tanto, a lo mejor podemos estar generando, imaginaos, 60 tokens de forma diaria, pero solo podemos refinar 22,50. Entonces esa mitad se nos van a quedar ahí acumulados, acumulados, acumulados y los vamos a tener dentro del juego, pero no los vamos a poder refinar luego y no los vamos a poder climear. Entonces esto es muy, muy importante que lo sepáis. Recordad que el proyecto está en la red de Matic, por lo tanto, si queréis entrar al proyecto y nunca habéis estado en esta red, recordad que vais a tener que hacer lo que es un puente, un bridge. Yo utilizo, por ejemplo, X-Pollinate, que ya tenéis otro vídeo en mi canal donde hablo un poquito de eso en uno de los del Sunflower Farmers, ¿vale? Por si sois nuevos, lo voy a dejar también por la descripción, porque al final el método es el mismo, pero si veo que hay mucha gente y os mola lo que es el proyecto, os intentaré hacer otro proyecto de cómo entrar desde cero, ¿vale? Otro vídeo de cómo entrar desde cero y así podéis ver el paso a paso comprando cada una de las propiedades y podemos ver también durante estos días cómo ha ido funcionando y cuánto hemos estado generando, ¿vale? Recordad ya por último que esto es lo que podemos extraer con este pozo, ¿vale? Es decir, con nuestras máquinas tenemos lo que es este pozo que tenéis por aquí que tiene 50 tokens y una vez lo hemos extraído tenemos que comprar un pozo nuevo por 50 tokens en este caso que en vez de contener 50 tokens va a contener un poquito menos, ¿vale? Esto es muy importante que lo sepáis y que también tenemos que reinvertir por esta parte Entonces, como os comentaba y ya por último, recordad es una inversión que conlleva mucho riesgo porque al final es un ROI que no es nada sano que es muy, muy, muy corto por lo tanto, yo personalmente no creo que el proyecto vaya a durar más de una semana, dos semanas siendo muy, pero que muy, muy positivos Entonces, bueno, simplemente esto comentároslo para que lo tengáis en cuenta y sepáis todos en el caso de que os vayáis a meter en el proyecto que es un proyecto que conlleva mucho riesgo Sí que es verdad que nos puede dar una buena ganancia y tiene un ROI muy bueno pero es algo que creo que debéis saber y debemos tener todos en cuenta Así que, bueno, chicos Esto ha sido un poquito todo Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo a toda la peñita que está por aquí por el chat que son unos pedazos de cracks Os animo a todos los que estéis viendo el vídeo a pasaros por Twitch porque suelen estar saliendo todos los días joyitas como este proyecto y muchos otros Así que, bueno, espero que os haya molado Cualquier cosita me la dejáis por los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo Adiós